Venezuela sostiene su participación activa en diversos espacios multilaterales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TSP, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, MERCOSUR, Petrocaribe, y no piensa quedarse por fuera en pleno auge de los BRITS. Una intención que dio respuesta positiva por parte de los miembros clave, Rusia y Brasil. Y si nos preguntan de Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRITS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRITS, de manera modesta. Ser parte de los BRITS y acompañar la construcción de esta nueva arquitectura, de esta nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. Y hay propuestas de otros países que desean integrar en los BRITS que vamos a discutir, porque no solo depende de la voluntad en Brasil, sino de todos. Vamos a discutir los pedidos oficiales y llevarlos a los BRITS. Allá vamos a decidir. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.